¿Gustarían algo más, pero...? No, gracias. Ok, con permiso. Pues no es por nada, ¿eh? El problema está yendo súper bien en las clases de inglés. ¿En serio? Yo no la soporto. Todo el tiempo se la pasan con su hello y jaguario. Te da coraje porque tú no la entiendes. Ya, ya, no se pelíen. Yo creo que a los dos sí les va a ir bien el inglés. Claro, qué casualidad que siempre canta la regadera, lo tiene que hacer en inglés. Bueno, como sea. Ustedes pueden porque tienen sus tabletas en casa, pero niños que no tienen nada. Por ejemplo, Lupita va a reprobar porque no tiene cómo conectarse. ¿Va a reprobar? Sí, eso le dije maestra. Que si no tenía tableta, no podía conectarse y no pasaría. Eso no se vale. Que sus papás no puedan comprarle una no es culpa de ella. Claro que no. Aquí dice que todas las niñas y niños tienen el derecho al acceso de las tecnologías de la información. Claro, todos deberíamos de tener esas oportunidades, ¿no creen? ¿Y si hacemos algo para ayudarla? Déjame pensar. Ya sé, mi papá compró un celular nuevo y si le digo que le regale el que ya no va a usar a Lupita, no es de lo más nuevo, pero sí le servirá para las clases. Igual nos podemos cooperar para poner algunos días de saldo y así pueda tener internet. Pues es buena idea, ¿no? Ojalá a él le guste nuestro regalo. Ojalá. Bueno, pongámonos a trabajar, que esto se entrega mañana. Mira, Tadeo, ¿ya viste qué padre está mi tablet? Sí, ya la vi. ¿Tú tienes la tuya? Sí, pero lamentablemente existen muchas niñas, niños y adolescentes que no cuentan con los beneficios de la tecnología para poder estudiar. Ay, tienes razón. Amigos, amigas, si ustedes saben o conocen a alguien que se encuentre en esta situación, ayúdenle a comunicarse al CIPIN estatal, donde le apoyarán con muchísimo gusto. ¡Sí, Pina, sí, Pina, sí, Pina!